Saludos, onda. Hoy les quiero platicar una experiencia, una experiencia no muy grata, de algo que me tocó ver cuando estaba más chavo, allá en, qué sería, hace algunos 20 años, hace algunos 20 años, este, me tocó estar en una empresa, y cuando estás chavo, pues no, no pones mucha atención a lo que es la seguridad, ni que si tienes seguro, no, no pones atención a eso, tú lo que, lo que quieres es que te contraten y entonces tener pues un, un sueldo para traer dinero. Y entonces yo trabajaba en un taller de torno, un taller donde, donde hacían cosas, donde hacían cosas de soldadura, de troqueles, no sé si, si conozcan de esto, pero sí es, es donde hay algunas prensas, donde hay algunas máquinas, este, como las fresas, no, no sé si, si me entiendan, pero ahí búsquenlo en Google, es una, donde hacen, donde hacen cosas de, de este, de materiales de fierro, se trabaja con, con los metales. Entonces, yo entro a este lugar, y me ponen en una prensa, era, teníamos una lámina, y entonces esa lámina, la poníamos en una prensa, y la prensa lo que hacía era, que bajaba, y le hacía un doblez, y entonces pues ya, era uno, dos, tres, cuatro, cinco doblez. Y había otras trocaladoras que hacían lo mismo, hacían un doblez en la pieza, y pues, en sí era, era lo que hacíamos nosotros como, como operarios. Aumenta el trabajo, y pues yo le, le comento al jefe, le digo, oye, le digo, este, ¿por qué no compras un montacargas? Y en aquel tiempo compró un montacargas, un montacargas, no sé cuánto le costó, algunos diez mil, veinte mil pesos. Un montacargas viejito, después busco ahí la foto y se las enseño, este. Total, ahí fue donde yo aprendí a manejar los montacargas, en la calle. Era un, era un, una empresa, era una fabriquita, una, un taller, perdón, era un taller dentro de una colonia, dentro de una cuadra. Y ahí andaba yo en el montacargas en la calle, ahí, este, moviendo los materiales. De verdad, esa es otra historia. Lo importante es que, pues yo no pregunté nada, yo entré a trabajar y me pusieron en la dobladora. Esta dobladora tenía un pedal, tenía un pedal, entonces cuando tú lo pisabas, hacía, hacía el movimiento. Y, y tú estabas trabajando y, y entonces tú, tú movías la pieza y abajo con el pie era, era el movimiento. Y les comento que había una troqueladora. Para los que sí saben de todo esto, pues, eh, pues ya se imaginarán cómo era. Y para los que no, es, en la parte de un lado, las troqueladoras tienen un engrane grande. Un engrane, y uno más pequeño. Y entonces un engrane gira y hace, hace, hace que gire el otro. Uno se mueve y hace que mueva el otro, y entonces la máquina hace esto, sube y baja, sube y baja. Para prensar el material, para perforar. Diferentes cosas se hace con esta, con esta prensa. Troqueladora. Y entonces, en una ocasión, eh, contrataban a un muchacho de ahí, de, de ahí mismo, de la colonia. El Javi, se llama Javier. Y entonces, no se me olvida, no se me olvida ese día nunca. Eh, el chavo, de nuevo les comento, era un taller pequeño. No había medidas de seguridad, no había alguien que estuviera cuidando. No, 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 no pasaba eso. Y entonces, este muchacho, eh, no se como los conozcan, si como cholos, pandilleros, este, chicos banda, no se como les llamen ustedes. Pero traía de esas camisas de cuadros, camisas de cuadros grandotas, ¿no? Que, que, que las camisas les quedan aguadas, grandes. Y también los pantalones bien aguados, o los shorts de cuadritos, así. Y de esos que hacen así, señas. Total. El, el chavo, pues, iba a trabajar, era muy tranquilo. Y entonces, él traía esa vestimenta. Él así andaba vestido con su ropa aguada. Y, le dice el encargado del taller. Oye, Javito, ve por esas piezas y ponlas allá en aquel lugar. Ah, pues el Javito va ahí. Lleva las piezas, lleva las piezas. Y en algún momento se resbala. Se resbala y él al, 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 al ver que va a caer, se pesca. Se pesca de lo primero que, de lo primero que agarra él. Él se pesca. Y, tristemente, pues, se pescó de los engranes, que les comentaba, de los engranes de la troqueladora. Así que él se pesca de ahí. Y los engranes siguen su movimiento. Y entonces a él le pescó lo que fue los dedos. Eh, fue hace mucho tiempo. Eh, si no me equivoco, fue la mano derecha. Él, al quererse agarrar, le pescó los engranes. Así que los engranes dieron la vuelta. Y él perdió fácil todo esto. Todo esto de la mano. Eh, ahí no daban guantes. Eso sí nos daban, nos daban unos guantes. No se me olvidan. Como unos guantes de algodón. Y traían así como que unos puntitos de plástico. El chabón, no se me olvida, porque al inicio del turno, él se puso los guantes. Y recuerdo que yo lo estaba viendo a lo lejos. Y él se contó los dedos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Se me quedó viendo y se rió ahí. Se puso a trabajar. Entonces, eso fue el inicio del turno. Y entonces, les digo, más avanzado, este, el día, le pasa esto. Como les comento, él perdió todo esto. Fue algo muy fuerte para mí, porque cuando él, él me habló. Me dijo, ay, Rubén. Me acuerdo que me gritó. Y era como, imagínense, como unos tocinos colgando. Como unos tocinos, los dedos. Ya no tenía dedos. O sea, era nada más colgando pedazos de guante y pedazos de carne. Total, este, lo llevó a la, acá es, creo que a la Cruz Roja, Cruz Verde, no recuerdo, Cruz Roja. Este, pues ya le hicieron lo que tenían que hacer. Y ahí viene lo interesante, miren. Resulta que nosotros no teníamos seguro. Éramos, éramos como cinco personas. Era el encargado del taller, era uno que estaba en la troqueladora, uno que estaba en la fresa, yo en la prensa. Otro, otra, otra persona. Éramos como cinco, como seis. Y resulta que, yo ya tenía más de un año. Había personas que tenían más de dos años. Pues resulta que nadie tenía seguro, no teníamos seguro. Les digo, yo nunca pregunté, yo nunca, nunca pregunté. A mí me daban mi sobrecito amarillo y yo cobraba, en total. Yo, yo agarraba mi dinero. Y entonces, ¿qué creen que pasa cuando pasa un accidente de estos en un taller y resulta que la gente no está en el seguro? ¿Qué, qué es lo primero que viene a su mente? Clausurado en el taller, este, se tuvo que hacer responsable el dueño, se tiene que incapacitar de por vida al muchacho que perdió los dedos, él se le pensionó. ¿Qué, qué es lo que ustedes creen que, que debe de pasar? ¿O qué es lo que debe de pasar? Ahí déjenmelo en los comentarios. Yo les voy a decir qué fue lo que pasó en esta ocasión. El jefe le habla al contador. El contador le regresa la llamada en unos cuantos minutos. Seguimos trabajando. Al otro día seguimos, todo siguió igual. Nunca fueron a investigar el taller. Nunca fueron a checar el taller. No se clausuró. El muchacho estuvo, no recuerdo, pues incapacitado. Y después regresó al taller. Esa es otra historia, después se las platico. A lo que voy, después, en una plática le pregunto al jefe, al dueño del taller. Le digo, oye, este, ¿y qué pasó con lo del chavo, este, con Javi? Me dice, no hombre, dice, este, el contador tiene un amigo en el seguro. Y por trescientos pesos, si no me equivoco en aquel tiempo, por trescientos pesos mexicanos, dice, por trescientos pesos a Javito lo pusieron como que había entrado al seguro ayer. Si, o sea, el contador arregló para que a él lo metieran en el seguro un día antes. Y entonces, pues ya el accidente, pues ya entró. Pues ya se hizo cargo el seguro, ¿verdad? De todo esto. Y por eso siempre les digo, cuídense mucho. Tengan cuidado con las maniobras. Tengan cuidado al usar el montacargas, al bajarse el montacargas. Vean a sus compañeros. Porque para una empresa es muy fácil, créanme, cuando hay dinero es muy fácil salir de un apuro, de una situación de estas. Por eso, cuídense y tengan mucho cuidado. Dudas, comentarios, ahí déjenmelos. Experiencias, aquí las platicamos. Y accidentes como esto, yo sé que en muchos trabajos les ha tocado a ustedes ver. Pero es bueno platicarlos para hacer conciencia y para tener más cuidado. Porque vamos a ser realistas. Para las empresas somos una herramienta. Que ellos pueden renovar, pueden quitarnos y contratan a otro, a dos, a tres, a cinco más. Y para la empresa no es difícil. Pero en nuestra casa, para nuestra esposa, para nuestra mamá, para nuestros hijos, pues sí. Sí, sí es diferente. O sea, ellos nos necesitan. Y pues a veces, en el caso de muchos, somos el sustento de la familia. Así que cuídense, mándenme experiencias y yo las platico. Y esto, como les digo, siempre es para hacer conciencia y tener más cuidado en lo que hacemos.